¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de vlogs. Estamos por aquí en la casa del primo porque le está poniendo la camarita a la van y también la pantalla. Les voy a mostrar ahora. Tengo que bajar a Lía que está aquí y Margariso está por allá con el primo. Aquí está la chiquitita bien dormida. Me dieron amigos por aquí. La modernidad se ve súper diferente con esa pantallita. Miren qué bonitos están estos edificios. ¡Llegaron! ¡Los muchos! En esta casa se puede venir de visita. Ya comieron. Miren el otro. Ya se quedaron dormidos. Ya tienen rato. Argencia y el primo arreglando todo. Me dijeron que puedo ir a ver. Vamos a ver qué fue lo que hicieron, aparte de lo que ya yo había visto. Vamos a ver. Bueno, esto ya quedó bien. Solamente hay que quitarle ese cable que está ahí. Este es el micrófono. Que se me va a olvidar. Y por allá está el primo mecaniqueando. Aquí el primo, allá está. Puso esto, que es un radio. No solamente pantalla. Y también puso una cámara. Instaló una cámara. Para yo poder ir para atrás sin problema. Miren. Muy bien quedó. Limpió todo eso de enfrente. Como el motor o algo así. El motor. Y ya. Solamente hay que arreglar un espejito y listo. Entonces el primo se bajó aquí. ¿Qué? Y a él le encanta todo lo que es esto de carros. Les voy a decir que le deje el número aquí. Si alguien está aquí en Allenton. El área. Y quiere arreglar algo. No, yo no. Él lo puede hacer. Él tiene vergüenza. Está tímido. ¿Qué de los números de contrato? Ah, yo lo paso. En la descripción. Bien, más nada. En la descripción. Por si alguien quiere que le hagan algo. ¿Qué? Yo no sé de eso. Porque los fanáticos vean. O los seguidores vean. Bueno, ya nos vamos para nuestro hogar. Porque está anocheciendo. Y ya es hora de irnos. Pasamos un momento súper agradable. Aquí en la casa del primo con su esposa. Mientras Argenis y él estaban aquí. Haciendo cosas. Nosotros allá jugando. Comiendo. Hablando. Pasándola bien. Esta es la nueva técnica de dormir a lías rápido. Yo salgo con hoy en su cochecito. Le doy una vueltecita. Para una esquina. Para otra esquina. Para otra esquina. Y cuando regreso a la otra esquina. Ella está dormida. Entonces ahora la acuesto. Y puedo estar haciendo mis cosas tranquila. Con ella dormida. Sí. A quien le encanta. Salir a la calle para dormirse. Entonces. Nueva técnica para usar. Ahora sí. A limpiar con gusto. Con niña dormidita. Miren cómo se me ven los cachetes rojos. Es que está haciendo un poquito de calor. Ya busqué a llamela en la escuela. En la escuela. Ahí anda. Por aquí anda Lía. Ahora andamos por aquí buscando unos clavitos. En esta área. No hay cosas del hogar. Pero no veo. Luego voy a ir a un supermercado. A comprar leche que me hace falta. Y luego de eso. A recoger a los niños. A Oliver y Aurito. En la escuela. No veo clavitos por aquí. Pero estoy viendo. Como que con esto. También se puede. Colgar. Usos. Voy a revisar bien. Porque. Yo tenía unos como estos. Pero. Se me rompieron. Se me cayeron los cuadritos. Por eso estoy buscando clavos. Pero no veo. Mira esa mayonesa que grande. No. Esta sí está grande. Yo creo que eso lo compran los negocios. Mira. Ahí dice 4.49. Ya me... No 4 dólares. Siempre engañan. Los centavos. Esto es 7 dólares. La razón. 7 dólares por esa grandición. Sí. ¿Qué pasó? Toma. Toma. Ya. ¿Ya? Ok. Vamos. Esta lasaña congelada. Si no sabe bien. Ya me. Ya me le está viendo la lasaña. Que está aquí. Pero. Es mejor hacerla así. Natural en la casa. Mira esta tabla. Yo necesito otra tabla. Ay. Esta está bonita. Parte de decoración. Poner dos juntas. Como. Agarra aquí. Ya menos. A ver. Hacer el ejemplo. Por ejemplo. Dos así. Por ejemplo. Dos así. De decoración. Más o menos. Sí. No encontré los clavitos. Solamente la leche. Y el día está me incómodo. Toma. Que ya nos vamos. A buscar a los niños. Miren esa señorita. Ahí. Que me tiene ese mueble dañado. Se sube ahí. Y parece que no empieza a rascar. Y eso tiene. Es una locura. La señorita ardilla. Tú misma. No me mires. Ardilla. Ardilla. Lía. Lía. No, no. Ok. Los niños no pueden decir malas palabras. Eso es malo. Ahí anda la lía. Ahora ya me lo va a comer. Porque llegó. Llego hoy. Llego ahora. Porque ella está en una clase de repostería. En la escuela. Como de un programa de después de clase. ¿Qué fue lo que hicieron hoy? Nosotros hicimos como bolitas de Oreo con chocolate y chocolate blanco. ¿La maestra qué? Sí. Ella. ¿Cómo se dice no en español? Ah, lo derritió. Ella hizo eso con el chocolate. Y después cojo. Ella. Comió la galletica. Y se le echó encima. No. Ya. Estaba muy bueno. Y mi trabajo fue para comer. No. ¿No te pusieron a hacer nada? No. Lo hizo que yo estaba comiendo. Ah, pero eso es una clase extraña entonces. Porque imagínate. Si no ponen a los estudiantes a hacer las cosas. Solo la maestra lo hace. Ey, ey. No me podían escoger un trabajo porque nosotros lo estaban haciendo. Ah, ok. Uno a la vez. Ya. Ok. A ver. Lo importante es disfrutar. Y pasarla bien. Y aprender también. Para luego hacerlo aquí en la casa. Ya. Es un sopo, mamita. Y a ver. Ya me solo fue a comer para allá, amigos. Y yo estoy aquí tirada en el piso con Lía. Para que ella juegue un rato y agarre más fuerza. Dejé a la niña aquí en su mecedora para que se vaya entreteniendo con otras cosas. Yo la pongo en la sillita, la pongo en el cochecito, la pongo en la mecedora, la pongo en el piso, la cargo. Y la traigo así de aquí para allá y de allá para acá. Y yo me quedé aquí en la alfombrita. Que está súper cómoda con esa colchita. Hoy está el día aquí súper lluvioso. Entonces solamente hay ganas de quedarse en la casa, acostado. Y no hacer nada. Pero hay que hacer muchas cosas. Ahora me voy a poner, a poner los cuadritos que compré. Que van a ir a esta pared. Y luego de eso, me voy a comprar una planta. La voy a comprar mañana. Porque quiero poner esos cuadritos. Aún no tengo las fotos. Pero voy a poner los cuadritos para ver cómo se ve. Yo creo que sabe, Mónica. Voy a poner una plantita luego. A ver si mañana la compro. O qué sé yo. Vamos a ver cómo va a quedar eso. Yo le pongo a la niña aquí sus juguetitos para que se entretena. Y también se entretiene con esto. Y esto es para las encías. Es un bobo. Pero tiene... Ahí no se ve bien. A ver. Bueno, ahí. Tiene esas cositas que es como para que ella se rasque. Y le ha funcionado. A ella le gusta. La maraquita. Ella va a recoger todo esto. Vamos a poner aquí en su sillita. Para recoger esto. Que es esta alfombra que le tengo aquí. Más esta colchita. Y se siente súper bien. Voy a venir aquí a La Habana a buscar unos como clavitos. No son clavitos. Son como tornillitos. Que el primo dejó cuando estaba poniendo la pantallita. Entonces voy a usar eso para poner los cuadritos que quiero poner. Les voy a mostrar esta parte de aquí. ¿Recuerdan esto? Entonces la puse aquí en esta esquina. Eso no está nada arreglado. Tengo que quitar todo esto que tengo reguero. Porque estaba tratando de revivir esas plantas que se me están muriendo. Porque las tenía en la sala. Pero en un lado donde la calefacción le da. Entonces como que ese calor tan fuerte las estaba afectando. Y aquí están. Aquí se siente más frito. Y yo creo que se está mejorando. Pero tengo que reguero. Me tengo que quitar todo esto. Es como si fuera otra entrada. Pero de la parte del patio. Y la quiero arreglar bien bonita. Ya me llame él. El día de hoy. Piso una pupu de perro. Cuando estaba entrando aquí a la casa. Y me ensució una alfombra. Y me ensució todo el piso de pupu. Yo se desimagina el desastre. En este vehículo se nota que hay niños. Porque tengo un reguero de cosas. Que bien. Ustedes saben. ¡Guay! Pañales. Botellas de agua. Y vi. Esos tornillitos aquí. Que el primo dejó. Aquí está reo. Que los puedo utilizar. Para poner los cuadritos esos. Que quiero. Aquí adentro ya puse el carcic de Oliver. Que les dije que lo iba a poner. Este es el de la niña. Y allá está el de Oliver. Y como les dije. Que por aquí está lloviendo. Miren cómo está esto. Con mucha agua. Por ahí se oye un perro ladrando. Es un pastor alemán. Bien bonito. Ese reinton amigo sabe demasiado. Yo le dije reinton va a hacer pipí. Hace rato. Y porque estaba lloviendo. Él no quiso salir. Se me hizo pipí por aquí por la escalera. Dijo. Yo no me voy a mojar. Mojate tú. Miren así quedaron los cuadritos. Yo pienso que quedaron bien. Al ojo. Porque no usé nada para medir. Ni nada de eso. Pero tampoco quería que quedara perfecto. Creo que quedó bien. Tengo que enderezar unos cuantos. Que no sean tan derechos. Pero más o menos así es como yo quería que quedara. Ahora simplemente me falta. Tomarle las fotos a los niños. Porque quiero que sean fotos en blanco y negro. O no sé si a color. Vamos a ver cómo queden. Entonces falta eso. Las fotos. Y luego ya. Terminé. Entonces. Esa pared es bien grande. Yo traté de ponerlo en el centro de la pared. Aquí no se ve como que tan el grande. Porque eso es grande. Pero no se nota el tamaño real. Bueno. Entonces así quedó. Y al lado le voy a poner una planta. Para que se vea más bonito. Y eso es todo. Estaba buscando fotos ahora para ponerle mientras tanto. Pero no encontré. Aquí tengo un álbum con fotos de los niños. Porque a mí me encanta tener las fotos así. Tengo que mandar a imprimir más. Estaba buscando aquí fotos para ponerle los cuadritos. Pero no encontré así. Como que se vean tan bien. Miren. Esa que está ahí es Jamel. Cuando era una bebé. Así de perfil se parece a Lía. Ay. Qué cosita. Los niños. Fotos. Así. Me gusta tener las fotos así como que del momento. No en poses. Miren. Bueno. Algunas hay en poses. Pero no todas. Aquí están los niños. Cubito. Jamel. Oliver. Y mi sobrinito Aaron. En ese tiempo. Mi sobrino Caleb no había nacido. Dos sobrinos. Y aquí estoy yo. Esa es mi mamá. Que ya ustedes la conocen. Y esta es mi hermana. Hija de mi mamá. Somos dos mujeres. Aquí estamos nosotras otra vez. Eso fue en la casa de mi hermana. En Orlando. Ya algunos de ustedes han ido conmigo. Esa es ya con la Yamela. Miren. Yamela bebé. Más chiquita. Muchas fotos así. Con los niños. Con un ojito. Aquí sí está mi sobrinito Caleb. Que es este. Y aquí está mi hermana. El esposo. Mi sobrinito Caleb. Aaron. Que es mi otro sobrino. Hijo de estos. Y ahí está mi mamá. Con todos sus nietos. Menos liga. Porque en ese tiempo. Ni pensar en tenerla. O sea. Yo no estaba pensando en eso. Pero ahí estamos. ¿Y qué más? Entonces en la Florida. En la casa de mi hermana. Entonces llame el de bebé. Llame el de bebé. Esa es mi hermanita. Más chiquita. De parte de mi papá. La esposa de mi papá. Y mis tres hijos. Por aquí. Ese fue el primer día de hoy. Llevar de escuela. Miren qué chiquitito. Y con mascarilla. Porque en ese tiempo. Estábamos saliendo de la pandemia. ¿O no saliendo? Bueno. Sí. Por ahí. Por ahí. Entrando saliendo. Uno de dos. No. Entrando no. Saliendo. Sí. Entonces aquí. Los niños. Y sí. Tengo muchas fotos. Aquí. Miren. Ya me alcanzaba chiquitita. Miren su pelo. Como estaba cortito. Y frisadito. Ya me lo trae. Mi sobrinito bajaron. Dándole leche a Oliver. Y ya me lo en su cumpleaños. Número 9. Más recuerdos. Tengo muchos recuerdos. Y sí. Tengo muchísimas fotos. Miren a Ya me lo en aquí. Aquí y aquí. Bueno. Esta va a ser atrás. Pero sí. Miren a Oliver. Ahí. Aquí mi hermana y yo. Y sí. Pero no encontré ninguna foto. Para ponerle. A los cuadritos. Así que. Va a tocar esperar. Nada amigos. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Como siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos luego. En otro videito.